perfecto muchachos vamos a continuar donde lo dejamos ayer mismito aquí tal cual ayer me tocó cortar el directo porque estaba el internet fallando pero creo que no era el internet en sí sino nuestro querido twitch bueno la conexión de twitch que pasó ayer nos metimos otra vez al televisor estábamos a punto de llegar a la puerta de esta del ojo inquisidor y nuestro amigo six se llama six el muñequito amarillo supuestamente según la historia que ley nos sacó nos sacó de ahí entonces vamos a ir avanzando muchachos será avanzando recuerdo que aquí estaba combinando yo y dije o allí debemos meter dos baterías en esos botoncitos rojos para poder acceder al al ascensor y qué pasó se cayó el directo se cayó el directo justo dije eso entonces pues ya ya no estaban viendo ustedes nada qué pasa aquí tenemos otra especie de ascenso perfecto querías entrar ahí obviamente muchachos para nada era mi intención seguir caminando hacia el otro lado a ver qué había para nada yo la verdad tenía toda la intención de entrar ahí soñaba con eso anoche no pude dormir pensando en oh por dios tengo que entrar a ese lugar que parece de muerte cenizas ustedes dirán podría haber entrado aquí antes a ver qué había efectivamente pero parece que no se parece que tendríamos que traer algo aquí y ver qué pasa cuando lo quememos no diría yo tampoco lo tengo muy seguro muy certero sobre todo porque no veo algo que pueda coger por aquí entonces qué es lo que va a pasar cuál es mi cuál es mi teoría mi teoría es la siguiente muchachos mi teoría es que arriba tenemos algo que debemos bajar aquí para que poder quemar sería lo que yo pensaría vamos tampoco lo digo que sea completamente certero pero metiéndolo un poquito de lógica tal vez lo sea vamos por esta zona entonces y observamos que nos encontramos por aquí una máquina de rayos x que supongo yo que podría activar para ver el interior de six aquí nos muestra que en ese osito hay una llave no entonces puede que tengamos que encontrar un osito tal vez y sacarle la llave de adentro puede que sí y aquí hay un osito y seguramente tengo una llave adentro tampoco lo lo voy a pensar dos veces aquí sigue estando el ojo ese inquisidor por todas partes ustedes dirán porque no coge las cosas ya porque me gusta explorar mucho yo soy una persona muy curiosa y necesito explorar six no sé por qué trae ese muñequito pero pues no le vamos a decir nada vamos six ponemos al osito este acá lo ponemos un poquito mejor perfecto y observamos parece que eso tiene algo no lo que tiene es zigza en la mano esta montaña no parecía tener nada este osito aunque no puedo estar del todo seguro vamos yo no veo nada no veo nada en ese osito debería soltarlo diría yo no o sea tampoco veo razón por la cual tenga que mantener eso en la mano vete a ver zigz ahí está esta marica quiere quedarse con ese muñeco no sé qué es lo que le dice qué es lo que le pasa pero pues al diablo quite zigz se enamoró se enamoró se enamoró del del caballito se enamoró del caballito nada que hacer te lo puedes quedar zigz no veo problema vamos pues perfecto 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 eso marica muchas gracias eso marica muchas gracias no solo lo metió por hacer la escama puede que lo haya metido solo por hacer la escama pero bueno ya sabiendo podemos irnos tranquilamente hay huellitas de pies creo que son mis pies así que no me va a preocupar y ya solucionamos aquí este problema que teníamos y tenemos una llave la llave para que nos sirve no? claramente tendríamos que abrir algo con la llave la cuestión es el que creo que eso lo descubriremos en el próximo caballito oye que que solucionando una cosa me puedo llevar 10 minutos me parece exagerado pero bueno que es lo bonito de los directos no? tenemos aquí toda la la acción constante y sonante bien venimos por esta zona entramos por este lado y activamos linterna que tenemos aquí un montón de cuerpo digo un montón de extremidades y gente pegada con esas extremidades no? muy bien vaya que supongo yo que habrá algo efectivamente un niño de estos que podemos absorber y ya no hay mucho más necesitamos algo para romper ahí vamos Six ayúdame ah mejor si la pata de gallina wow porque Six siempre me deja solo en los momentos más aterradores hola señor esta bien? me dijo que si muchachos ustedes no lo escucharon pero yo efectivamente si lo escuché ah no esto toca correrlo corre 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 marica por favor no no queelo me dio escalofriosito que bien aló la mano de la familia monster joder tranquila se mueve excesivamente rápido vaya tranquilidad tranquilidad ya perdió el antebrazo podría ser eso no? por favor devolvete para atrás te estoy alumbrando te estoy alumbrando estaba perturbadoramente bien hecho hola gente denle like suscríbanse esperemos que se corra hacia un lado ay corre marica que bien vaya que bien corre 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 hijo mio uff 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 esta mano la podemos usar para algo? no la mano esta arriba ay marica no quiero apague la linterna y todo el susto estoy poniendo muy nervioso que no se note venimos por esta zona por esta zona sabes? ya esta se me esta olvidando la hot como fue eso cita? que no se note por esta zona Me desbloquearon un logro de muerta y rematada Perfecto Vamos a confiar yo Ahí seguía palpitante la mano Y si vamos Si una mano me quiere hacer daño ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo? Destruirla Listo Wow, que movimiento hice ahí Esto, cogemos esto para acá Traemos El martillito Y nos vamos Cerelelele Cerelelele Esto sería más un mazo que un martillo, ¿no? Bueno, no sé Que es que el martillo trae para clavar y desclavar Bien Amiguito Tengo miedo, ¿dónde está? Aquí está ¿Estás bien? Bueno ¿Y eso por qué está subido? Me empiezas a asustar un poco, Six Me empiezas a asustar Un poquito nada más Oye Espero que no vamos a tener problemas en un futuro Por tus manías de romper manos Vaya Hola, señor ¿Cómo se encuentra? Un pobrecito Se ve que está mal Vámonos Ey Aquí, papi Ah, mierda Todavía no tenemos que poner ese allá Lo supuse, pero dije No creo que vaya a tener razón Pero efectivamente la tengo ¿Por qué? Porque el T1090 siempre tiene la razón ¿Verdad? Eh, claro Me llaman Él siempre tiene la razón ¡Listámonos! Vamos y ponemos esta batería por este lado Lo conectamos Y vemos qué pasa, qué acontece, qué sucede Detrás de esta puerta en reja Vamos, detrás de esta puerta De esta reja ¿Aló? ¡Una mazorca! ¿Quieres mazorca, guapo? ¿Quieres mazorca? ¿Coma mazorca, socio? No, como mazorca, entonces ¿Aló? Vaya Vayas A donde vayas ¿Tenemos ahí la mazorca? Supongo que No habrá mucho que hacer con ella Y ahí puedo entrar Si me ayuda Six Puedo entrar Bien Me pica una pierna, muchachos ¿Qué pena con ustedes? Hola, caballero ¿Esto me recuerda mucho al DLC de De la primera entrega? Sí, efectivamente Perfecto Eh, caballero Quieto Quieto Uy, marique Quieto Quieto, quieto Uy Quieto Quieto Controlar esa linterna Es complicado Que te cagas En las super bragas Podemos solventar esta parte Muchachos Podremos pasarla Los haremos en el próximo episodio De The Little Nightmares 2 Así que los espero, muchachos Bueno, los espero no Sino que Estaré subiendo los directos Así cortados Para que Se disfrute el juego Ya poco Y nada, muchachos Un beso Un abrazo Que la pasen muy bien Y nos vemos Bueno, nos veamos Vamos a ver si podemos pasar esta parte O no Siga na Chao, boys Chao Chao Chao